Bueno, Víctor Hugo, como decíamos, comunicado el doctor Carlos Beraldi en función de las decisiones que había tomado Claudio Bonadio por las expensas de Florencia Kirchner. Florencia y de Cristina, que estaban en el bar, según el informe del interventor que le hizo llegar a Claudio Bonadio. ¿Qué hizo Claudio Bonadio? Le mandó una cédula en plena feria judicial, sin habilitar la feria. A ver, ¿qué es habilitar la feria? Cuando hay feria no hay actividad. Para habilitarla tenés que ordenar el expediente que se habilitó la feria. Y le dio plazo de tres días para que ambas paguen las expensas. Si no, escuche bien, va a ordenar su desalojo. Yo le cuento brevemente que el desalojo es del derecho civil. Intervienen otros jueces. No tiene competencia Bonadio, que ya es incompetente en esta causa, tampoco en algo de desalojo. Nadie se entiende hacia dónde va Bonadio, salvo el doctor Berardi, que cuando ayer expuso en la Cámara, le dijo a los camaristas que Bonadio está pergeñando otra maldad. Se los destacó para saber qué es lo que viene después respecto de Florencia Kirchner. Dice que las expensas, el comunicado del doctor Carlos Alberto Berardi, por las que Bonadio amenaza con desalojar a Florencia y su hija, ya están pagas. Las pagó el interventor de los sauces, designado por Bonadio, a la administración del edificio. Y que Florencia Kirchner vive en un departamento que es propiedad de una sociedad familiar que tiene junto a su hermano, Máximo Kirchner. ¿Cómo Bonadio puede arrogarse, se pregunta Berardi, el poder de desalojar a alguien de su propia casa? Y concluye que Florencia vive en un departamento que es suyo y de su hermano, y Bonadio pretende desalojarla por el pago de expensas que ya fueron pagadas con dinero de su propia sociedad. Dice una locura total, dice Carlos Berardi. Hay algo peor que Bonadio, y es que nadie haya tomado dentro de la justicia, dentro del ámbito, medidas con Bonadio. Que él pueda proceder de esta forma. Es absolutamente increíble. Esto tiene relación con lo que siempre les menciono, después no me estoy tirando el lance de hablar ahora del libro, pero tiene relación con la mafia mediática. Si no tuviese esa protección, debido, como tantas personas de la política, sería nada. Él puede hacer esto porque no hay quien se lo reproche desde la masividad del periodismo. Hay quienes manejan el 90-95% de la información que transita por la Argentina. Con eso no tiene problema Bonadio. Ese es el elemento de impunidad que le acompaña a hacer todo esto. Que Bonadio lo haga. Es un hombre que ha enloquecido de odio, evidentemente, contra la familia Kirchner. Pero que se lo permitan hacer, Darío, a mí me parece... Tengo que ir a la pausa. Voy a ir a la pausa y después seguimos con el tema. Enseguida volvemos.